¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el unboxing del Microsoft Lumia 950 XL. Arranquemos. ¿Qué se piensan? ¿Que solamente ustedes le tenían ganas a este teléfono? Me costó un poco conseguirlo, pero muchas gracias a la gente de MGM Store que nos consiguió uno para hacer el análisis. Vamos a traer al señor Disturí que casi, casi fallece hace poco tiempo. Fíjense la pobre punta del señor Disturí. Ya no existe más, pero está viviendo y coleando y corta muy bien. Es más, lo afilé. Vamos a hacer un pequeño corte acá. Ahí está. Vamos a terminar de cortar ahí. Perfecto. Y vamos a terminar de abrir la caja. Unas terribles ganas de este teléfono. Vamos a abrirlo ahí porque si no el teléfono va a seguir para abajo. Perfecto. Enorme Lumia 950 XL, el cual lamentablemente lo vamos a dejar de lado por un segundo. Acá nos encontramos con manuales, esas cosas que nunca vamos a leer. Y debajo de esto, debajo no. Dentro de esto, ¿con qué nos vamos a encontrar? A ver, caja mágica. Bueno, nos encontramos con un cable USB 3.0 a USB-C. Genial. Después nos encontramos con auriculares que tienen poca pinta, pero igual por la duda los voy a probar. Y después un cargador que tiene salida directo a USB-C. Por alguna razón del universo, Microsoft decidió no hacer que el cable se pueda extraer. Pero bueno, está bien, no importa. Por lo menos nos dieron USB-A a USB-C. Y con eso me dejan contento. A ver la salida del cargador. Vamos a ver que tiene una salida de 5 volts, 3 amperes, efectivamente, como los cargadores que tienen USB-C para hacer carga rápida. Así que dejemos todas las cajas de lado por un segundo. Y vamos a rezarle a Zeus que por favor haya batería en este teléfono. Vamos a ver si sacando esto de acá con cuidado podemos quedarnos con el teléfono en la mano. Ahí está. Perfecto. Nos tocó el Lumia 950 XL en blanco. Ha acabado re lindo. Mate. Esto es algo para sacar, obviamente. A ver si saca para allá. Sí, saca para allá. 3, 2, 1. ¿Qué esperaban, chicos? Hice una cosa re chiquita. Vamos a sacarla de mi dedo. Y vamos a encenderlo con el botón de encendido de apago. Que debe ser este de acá. El del medio, sí. Perfecto. Ya hice una vibración. Vamos a, mientras... Bien, tenemos batería. Vamos a ver qué es lo que tenemos físicamente. En la parte de la derecha volumen hacia arriba y hacia abajo. Acá el del encendido. Esto asumo que es metal. Después botón de cámara de doble estado. En la parte de la izquierda absolutamente nada de nada. En la parte de arriba solamente el jack de 3,5 milímetros. En la parte de abajo el puerto USB-C. Y finalmente en la parte trasera. En realidad la frontal no la vimos todavía. En la parte trasera nos encontramos con el isotipo de Microsoft. Que está hecho en metal y está como cavado dentro de lo que vendría a ser la tapa. Parlante altavoz. Acá no sé si esto es parlante altavoz también. O si son algunos LEDs. O si son los micrófonos. Porque tiene 550 millones de micrófonos. Triple flash LED. Y la cámara PureView de, si mal no recuerdo, 21 megapíxeles. Esto está en lo que asumo que es chino. Vamos a ver si esto es no. Y uy, no tenemos nada de batería. Así que vamos a estar bastante complicados. Vamos a dejar de lado todo lo que es pantalla y esas cosas. Porque se los voy a mencionar después más en detalle. Vamos a prender la cámara. Que es lo que más importa. Claramente lo que más importa de este teléfono es la cámara. Qué sé yo. No sé. Sí. Bueno, vamos a poner un sujeto prueba cualquiera. A ver. Ahí está. Tocamos ahí. Hace el foco. Dale. Estabilización óptica. Sí. Salmamos la foto. Toma la foto rápido. Sí. A ver qué tantas fotos podemos tomar. Bastante rápido. Ráfaga. Hace. No sé. Tal vez hay un modo de ráfaga. Pero tengo. No sé qué me decís. Supongo que es la batería. Tengo tantas, tantas ganas de probar esta cámara de forma hipersarpada. Parece que estabiliza muy bien. Y claro. Se murió. Pobrecito. No tenía batería. Lo que tengo muchas ganas también es de probar los micrófonos. Así que probablemente suba algunos videos de prueba mostrando cómo es que se ve la cámara trasera y también cómo es que se ve la cámara frontal. Especialmente grabando, de última grabando algún sonido que otro fuerte. Pero bueno, se me apagó el teléfono. La verdad es que no puedo mostrarles mucho más por el momento. Quería simplemente que supieran que tengo el Lumia 950 XL y que le tengo todas las ganas en el mundo y casi, casi me olvido. Pero hecho esto es algo para lo cual no necesito la batería. Es que la tapa trasera se puede remover. La batería se puede remover también. Podemos expandir la memoria por micro SD. Ahí está. Perfecto. Salió la batería. Que vamos a ver si dice. Ahí está. De 3340 mAh. Y vamos a ver que acá es donde ingresamos la tarjeta nano SIM. Por supuesto acá tenemos también lo que vendría a ser la plaquita de NFC. Así que por el momento esto es todo. Si tienen algún pedido en particular acerca del Lumia 950 XL. Sé que muchas personas van a estar súper contentas de que haya llegado al canal. Ah, primero va a estar ahí y después se ponen la batería. Perfecto. Así que soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Mirá cómo corre. No se suscribió. Dale.